Hola equipo, cuercas y amigos del ayer, del hoy y del mañana. Callen la jeta y dejen de hablar. Hoy quiero hablarle a las personas que no quieren aceptar que los años ya pasaron. Por eso hoy en las jodas de la pati, quiero darles a ustedes unos síntomas. Para que usted detecte si ya los años le pasaron en buena pelona. En la joda número uno, en la joda número uno tenemos papito, mamita, si usted no puede sentarse en una silla sin espaldar, pasaron los años. Joda número dos. En la joda número dos, papito, si usted ya pasó de la miopía al astigmatismo y del astigmatismo a la presbicia, papito, pasaron los años. Y en la joda número tres, números importantes, papito, si usted echa el mismo chiste, echa el mismo cuento en la misma hijuepuerca reunión, papito, mamita, pasaron los años. Si usted le gustó este video, denle like. Y si no, calle la jeta, suscríbase al canal de La Patitita, la Maytuber de San Gil.